Los campos de maíz llegan hasta el borde de la ría, allí donde se extinguen las mareas. Al otro lado, con barro se asoma sobre el mar y los hórreos se alinean a lo largo del puerto. Estas sencillas construcciones de piedra o de madera pueden verse en todos los rincones de Galicia, pero en ninguna parte fuera de con barro se agrupan todos juntos como formando una colmena. Su número es tan elevado y están tan unidos al paisaje que hacen de esta población de Pontevedra un conjunto artístico monumental único en su género. Aquí se seca el grano, grandes mazorcas de maíz amarillas y tersas se van abriendo al soplo de la brisa bajo los rayos del sol, siempre tibios en Galicia. Y aunque el hórreo sea de madera, los pilares sobre que se asienta son siempre de granito, esa roca oculta bajo el humus del suelo que los gallegos esculpen para llenar su tierra de cruceros. Y junto a la tierra el mar es la síntesis eterna de Galicia, el arado y la red, la barca y la carreta. El puerto de con barro es diminuto, antiguo, pero a él llegan cada día muchas barcas de pesca. En la calma del muelle, con sus aguas tranquilas, nada hace sospechar que en alta mar arrece la tormenta. Esto es con barro, un pueblo único de singular atractivo que vive del maíz y de la pesca. ¡Gracias!